El grupo de lunas preocupó enormemente y ya estábamos pensando en un grupo electrógeno. Pero bueno, por suerte vino y esperemos que dure. Bueno, ¿está todo dispuesto para otra gran noche? Esperemos que sí, creo que va a ser un nuevo éxito el segundo bingo de bomberos. Realmente la gente ha colaborado muchísimo con nosotros, confía en bomberos. ¿Se han vendido alrededor de 300 tarjetas? Y un poquito más de 270 tarjetas. Un éxito, realmente un éxito. Bueno, además la gente que llega hasta aquí y que por allí se tira el lance de poder adquirir. Y ahora desde que abrimos vendí 5, vendí 5. O sea, la gente viene en el último momento a comprarla. No, no, realmente muy conforme. Bueno, el bingo de bomberos en marca registrada. Hay varios bingos, pero este digamos que tiene una respuesta siempre bastante importante. Yo creo que este es el segundo bingo y ya pasa a ser, como dijiste vos, una marca registrada en los bingos. Y ya, digamos, hoy nos vinimos a la serie italiana, donde hay mucha más capacidad. Creo que vamos a batir el récord de gente. Y bueno, estamos muy contentos. Bueno, 270 bingos, estamos hablando de casi 600 personas. Bueno, nosotros calculamos que esta noche va a haber de 450 a 500 personas. Hicimos el guapo a 500 personas. Es mucha gente, es mucha gente. Bueno, y servicio también para ellos. Y sí, pero bueno, siempre está la incertidumbre. Alcanzará todo lo que preparamos. ¿Podemos atender a toda la gente? Es verdad que no se puede calcular la gente que va a venir. Porque mucha gente compra por colaborar y no viene. Pero en esta oportunidad creo que nos sobrepasa. Realmente estamos recontra contentos. Bueno, Julio, esto tiene un fin, obviamente, ¿no? Es decir, lo que se recaude aquí ya tiene un destino. A ver, lo que se recauda... El año pasado nosotros quisimos... El año pasado teníamos una economía diferente. El año pasado lo que hicimos fue cuidar ese dinero para tenerlo como reserva para la época de los incendios. En esta oportunidad vamos a ver cuánto va a ser la recaudación. Pero por supuesto va a ser más alta que la del año pasado. Y vamos a ver de poner un poco en puesta en valor a nuestro cuartel. ¿Ya se sabe en esa puesta en valor por dónde se va a arrancar? Bueno, vamos a pintarle la cara al cuartel. Sí, ya tenemos quien nos saca el trabajo de mano de obra. Así que una vez que contemos el dinero que vamos a recaudar, ahí vamos a empezar a darle la finalidad correspondiente en lo que respecta a la pintura. Bueno, nos alegramos de que nuevamente el éxito los acompañe. Y como decimos, esta marca registrada se va a repetir seguramente el año que viene. Seguro, seguro. Y vamos por más. El año que viene vamos a un bingo mucho más poderoso que este. Dos días va a tener que ser. No, realmente estamos muy contentos. Y toda la comisión está chocha por toda la respuesta de la gente. Esto es lo que nos lleva a que la gente le tiene realmente confianza a la institución. Es así. ¿Alguien más para agradecer además de la gente? Bueno, mirá, agradecerle. Tenemos que agradecer al querido Tassi Pileta, a Tassi Muñiz, que es el que nos prepara el bingo. A Marcelo, al Guiñanaz, que va a estar en la locución. A Mario Balindo, a Santiago Muller, que nos prestó equipamiento. Contreras, que está en la parte de... Orlando. Orlando. Al grupo de damas que estuvo trabajando enormemente todos estos 3 o 4 días. No, realmente... Tengo miedo de olvidarme. Tengo miedo de olvidarme.